Nosotros en este programa venimos hace muchos años hablando de esto y todavía recuerdo el día que hace seis años mostramos un funeral como el que vemos hoy día que sucede en Conchalí y que eran cosas ajenas para nuestro país. No era algo que nosotros viéramos constantemente, decíamos que raro, que exótico. Bueno, esa que nos parecía tan extraño, lamentablemente llegó y está inquestado en muchas comunas de nuestro país. Se sintieron con permiso en algún momento, me da la impresión. O transaron más de la cuenta con ellos, seamos honestos también, porque muchas veces hay que negociar o dejar pasar ciertas circunstancias. Yo le quiero preguntar cuál es la lectura que hace a partir de esto, más allá del plan, más allá del protocolo, como le queramos llamar, finalmente, para enfrentar este tipo de velorios. Pero la lectura que hace el gobierno a partir de lo que está pasando con el narcotráfico en Chile. ¿En qué nivel estamos? A ver, la verdad es que es bien difícil de explicar esto porque existe una percepción versus la realidad, siempre ya. Nosotros si nos comparamos con los países de Latinoamérica, Chile es un lujo. Ahora, decir que Chile es un lujo cuando existe una víctima, una sola víctima, ya no es lujo. ¿Cierto? Claro, además que no nos nivelemos para abajo, sino para arriba. Nivelarnos siempre para arriba. Por eso es una pregunta compleja. Ahora, yo siempre he dicho, cuando ya existe una víctima, nunca hay una buena noticia en materia de delincuencia, no cuando bajen los números como han bajado ahora. No es buena noticia porque mientras existan víctimas, siempre hay una batalla importante que dar. Pero nos cuesta reconocer el tema del narcotráfico. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque acá nosotros hablábamos de los famosos laboratorios que ya estaban instalados en Chile. Y habían autoridades, incluso autoridades policiales que nos desmentían. Nos retaban, nos dijeron. Nos retaban, decían, ustedes no saben lo que están hablando, Chile no hay. Cuando todos sabíamos que existían y ahora desbaratan uno a la semana. Seamos honestos. Entonces, y de las manetas, de manera más insólita. Me acuerdo de un restaurante de comida extranjera, que la parte de atrás era un laboratorio. Hemos visto así en parcela, en distintos lados, en un departamento en pleno centro. La droga parece que está entrando por todos lados a nuestro país. Por el mar, por los pasos fronterizos no autorizados del norte, incluso por el sur de nuestro país. O sea, ya no hay una frontera que esté libre del ingreso de droga. Y los tipos de droga también han mutado. Ya no es cocaína, no es pasta base, no es marihuana. El famoso MDM, el TUSI. Ya estamos hablando de una cosa que es mayor. Droga sintética, hongo alucinógeno. Entonces, ¿por qué nos tratamos de poner un velo frente a una realidad que es súper dura, pero la manera de salir es asumiéndola, es haciéndose cargo de ella? O sea, yo creo que no hay peor enemigo, digamos, de cualquier política pública que tratar de tapar, digamos, debajo de la alfombra el problema. Y es algo que incluso yo, cuando a mí me dicen, cuando votamos los muros de la legua, por ejemplo. Entonces decían, bueno, pero votaron los muros y las balaceras no han disminuido tanto. Ahora en el tiempo ya hay mejores números, pero al principio no, porque de eso se defendieron los delincuentes. Esto es un fracaso, o sea, el por fracaso que uno puede cometer como autoridad es decir, dejemos esto encerrado aquí y sigamos avanzando. Y desde la perspectiva de... Nosotros tenemos microtráfico arraigado, sobre todo microtráfico, en un montón de poblaciones de nuestro país. Y yo recibo alcaldes todo el tiempo que me están planteando ese problema. Se está avanzando mucho a través de las policías, de programas especializados. El OS7 de Carabineros tiene un trabajo muy importante. También el MT0, que es un modelo que de hecho estamos exportando a otros países de la PDI. Y que se extendió, porque fue como una especie de prueba en un comienzo. No, ahora se erradicó completamente, porque además tiene una efectividad muy importante. Pero el problema, el gran problema que tenemos nosotros es el microtráfico. Porque se arraiga en distintas poblaciones y se genera una mejor oportunidad de vida para las personas que están en ese sector. Y por eso es que, así como uno avanza fuerte, con mano firme y tal, como lo decías tú, ojalá con penas más duras y todo, desde la mirada de la represión, uno tiene que avanzar con esa misma frontalidad y fortaleza y insistencia y impulso desde la prevención. Y por eso nosotros estamos apuntando a programas totalmente distintos a los que hemos hecho antes, que miran la rehabilitación antes de que se cometa el primer delito. Nosotros hoy día podemos determinar a través de la información que tenemos cuando un niño o niña o adolescente está vulnerable a tener una carrera delictual por el solo hecho de haber nacido en un lugar, o por la deserción escolar, o porque los padres están privados de libertad. ¿Y ahí cuentan con la colaboración del Ministerio de Salud? ¿Y ahí cómo, perdón? ¿Cuentan con la colaboración del Ministerio de Salud? Total, colaboración del Ministerio de Salud. Y nosotros, bueno, anunciamos este programa hace poquito, hace menos de un mes, y viene con terapia multisistémica, trabajo con las familias, en el fondo buscar una medida de cambiar la historia de estos niños o niña o adolescentes que se ven tentados con esta carrera delictual. Es una medida a largo plazo, lo es, pero es la única forma que tenemos de atacar el origen del delito, porque llega un minuto en que las penas nunca van a ser suficientes si no estamos cambiando lo que origina el delito. Y muy bien lo dijiste tú, Julia, desde el sentido, aquí tenemos un problema con el microtráfico.